cómo crear una tabla dinámica en una hoja de cálculo los pasos que debe seguir son los siguientes ubícase en la hoja donde tiene los valores con los cuales va a analizar a través de una tabla dinámica luego ubicas en la columna en la celda la primera celda de la fila 1 luego de clic en menú datos y seleccione la opción tabla dinámica luego se mostrará una ventana emergente donde mostrará los intervalos de los datos que está insertando la tabla dinámica con la cual van a donde se encuentran los datos que va a analizar la información y luego se muestra la opción insertar nueva hoja actual aquí lo que le quiere decir es que usted puede insertar o crear su tabla dinámica en una nueva hoja es decir en blanco o puede crearla en la hoja actual donde tiene todos los valores que va a analizar a través de tabla dinámica en lo personal les recomiendo usar una nueva hoja porque si no se vas a confundir con los datos que tiene y su tabla dinámica luego de clina el botón crear para crear su tabla dinámica se creará un espacio donde usted podrá organizar los valores de su tabla dinámica aquí se mostrarán las filas las filas siempre se organizarán en la primera columna a los valores que usted defina y las columnas se mostrarán hacia la derecha en la primera fila para poder entender más esto vamos a ir agregando los valores estos valores los pueden ver en el menú editor de tabla dinámica aquí se muestra el rango usted también podrá cambiar el rango si así lo desea si agregó más valores a su hoja y pues en el momento estaban quedaron por fuera del rango establecido al momento de crear la tabla dinámica entonces los valores que tenemos aquí los campos sugeridos para mi tabla dinámica son filas que son estas como ya les decía las columnas que se muestran en esta en esta fila y los valores que será la sumatoria de cada uno de los registros que se encuentren clasificación de fila y también podemos agregarle filtros para consultar con los criterios que usted defina hacer el análisis de la información entonces para el ejemplo vamos a añadir en fila lo que es nombre de grupo visto como ven ya se fueron ubicados en la primera columna a ahora vamos a añadir lo que son los años de nacimiento entonces si observan como aquí se ubicaron de forma horizontal en los años de nacimiento para los registros que estamos analizando ahora vamos a añadir en valores le voy a decir que cuéntame todos los estudiantes que se encuentran en cada uno de los años de nacimiento por grupo al final pues se mostrará una sumatoria por filas pero también se mostrará una sumatoria en total de los estudiantes que se encuentran en los tres grupos si desea puedes agregar más registros tanto en filas o columnas eso ya depende de sus criterios de análisis de los datos pero para el ejemplo aquí les voy a añadir un nombre estudiante para que ustedes puedan que se puede vean que se puede agregar más valores listo es aquí pues tenemos los nombres de los estudiantes con cada uno de los grupos de cada uno de los grupos pero me mantiene la sumatoria vamos a añadir un filtro y este filtro lo vamos a dejar por edad entonces seleccionamos el campo edad y usted aquí se le mostrará una lista de selección de acuerdo a los valores que tenga en su documento podemos deseleccionar todo y marcar el valor que yo quiero analizar siempre que marques un valor de cliente aceptar para que se aplique los cambios y entonces en este caso pues decimos que me filtre todos los valores que coincidan con la edad de 13 años y entonces aquí tenemos los can la cantidad de estudiantes por cada uno de los grupos volvemos podemos volver a seleccionar todo y aplicar para que me mantenga la cantidad de registro si usted de pronto observa que entre los datos que están analizando algún campo le no va en su análisis pues solamente ubica el campo si se encuentran columnas o filas le da clic en la x y de esta manera retirará ese campo de su tabla dinámica aquí también puedes dar clic en la x y cerrar los valores para que se habilite nuevamente a las crisis respecto a la dinámica y esto se habilitará se podrá seguir agregando o quitando valores la ventaja analizar la información en tabla dinámica es que será mucho más fácil para usted no tendrá que ponerse a contar campo por campo o hacer filtros y de esa manera usted podrá ver en un resumen rápido fácil y sencillo el análisis a través de tabla dinámica también todos los cambios que usted haga en su hoja pues de alguna manera se verán reflejados allá por ejemplo aquí le voy a colocar el grupo 6 esto a un solo registro y en mitad la dinámica automáticamente se me tendrá que ver que hay un solo registro sí para el grupo 6 todo lo que usted agregue lo observará automáticamente en el resumen de su tabla dinámica bien pues de esta manera pues hemos aprendido de una forma fácil y sencilla como hacer análisis de datos a través de tabla dinámicas